Y hey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Rivals en el día que acaba de saltar la perdiz En el momento que han puesto que la beta cerrada no será exclusiva de Playstation 5, sino que va a estar en las distintas plataformas Playstation 5, Xbox Series X y Steam Vale, altamente importante porque eso quiere decir que todas las personas que tengamos otra plataforma distinta a Playstation 5, podremos disponer de esta beta cerrada Lo cual nos dará acceso ya también a tener ya disponible el juego el día 1, el minuto 1 que salga de manera oficial No obstante, cosas a tener en cuenta, me parece algo muy importante, algo muy significativo Ya que pese a que Playstation 5 va a tener esa skin de Scarlet Spider, los demás podremos disfrutar de este juego Que verdaderamente me estoy muriendo de las ganas, vale Más cosas importantes, como podemos estar más atentos a cuando poder jugar a la beta cerrada o de qué manera, vale Primero, punto importante, lo estoy poniendo todo en el momento que sale o en el momento que más o menos hay información nueva, fiel y oficial, vale No por rumores, por lo tanto creo que lo primero que es importante es que te veis la campanilla, que pongáis suscribiros y tal Porque es eso, os vais a enterar en el minuto 1, porque ahora voy a estar el triple de atento a cómo acceder a esta beta cerrada, vale Lo primero que nos ponen en la página, espera a ver si hago que se vea, vale Pues no, me la acabo de cargar todo, muy bien A ver, en el momento que vemos aquí la página de Steam, si queréis os pongo los links en la descripción Vemos ahí que tienen el link de Steam, el link de Playstation 5 y el link de Xbox, vale Lo cual nos lleva a la tienda de Estados Unidos para poder tener ese juego en la lista de deseos, vale Por lo tanto, ya la propia consola os va a avisar Pero aún así, no está todavía muy claro cómo acceder a este contenido Así que, por ejemplo, entramos en la página y nos sale que está optimizado para series XS Por ejemplo, en la versión de Xbox, que tiene opciones a 11 lenguajes, a 11 idiomas Y pinta de la leche, vale Ya os digo, de momento no nos pone nada más que no se vende por separado Pero sin más, en el momento que tengamos más datos, de todas maneras, estos links los tendréis abajo en la descripción Vale, o en la primera línea de comentarios Pero ya os digo que los tendréis Sin más, importante Suscribiros, darle a la campanilla, estar atentos de las noticias Que vamos poniendo en el momento que salen, vale O sea, es que me entero placa, me siento al ordenador y lo pongo Aunque sea el vídeo un poco más corto Pero por lo menos que tengáis esos datos y esa información lo antes posible Espero que de verdad os haya gustado Que sigamos por aquí ¡A curperur!